El cómo se enfoca este tema, no estoy de acuerdo. Nada más. Muchas gracias. Quieren intervenir por parte del Grupo Popular. Tiene la palabra. Sí, gracias, señora alcalde. Bueno, en principio, decir que se habla de respeto a todas las víctimas, pero usted, señora Encarna, niño, siempre pone los mismos ejemplos. Habla de respeto a todas las víctimas, pero siempre pone los mismos ejemplos. Y eso es porque se nota que no conoce usted la otra parte de la historia. Conoce la parte de la historia que le ha pillado cerca, pero no la parte de la historia que no le ha pillado cerca, como si no se hubiesen cometido auténticas atrocidades por uno y por otro bando, por ambos bandos. Pero bueno, yo creo que he sido bastante respetuosa en mi primera intervención. Es más, era la versión light. Tenía dos y era la versión light. Ahora, como tienen ustedes que me están esperando a que yo hable con estos temas, no sé, siento decepcionarles. Entonces, como no quiero decepcionarles, voy a decirles un poquito más de lo que pensaba decir y por respeto no lo dije. No por respeto, por falta de respeto a las víctimas, sino precisamente para no entrar en un debate que pensaba que era innecesario. Pero bueno, lo voy a decir, porque además ustedes creo que es lo que quieren escuchar de mi boca. Lo que quiero escuchar de mi boca es que les diga que en realidad lo que me parece es vergonzoso el uso electoral que se hace de este asunto. Que tengan ustedes que acudir una y otra vez a una guerra que sucedió hace 90 años para captar votos. Entiendo que lo hagan, yo lo entiendo, porque ¿de dónde van a tirar si no? Pero simplemente es vergonzoso que traigan a la memoria del ciudadano una y otra vez, las veces que sean necesarias, con tal de cumplir un objetivo, un suceso trágico, trágico, que forma parte de nuestra historia. Un suceso trágico que yo tampoco creo que haya que olvidar, porque de la historia se aprende, igual que de los errores. Se aprende más de los errores que de los aciertos. Pero estoy con la compañera, con Esther, en que dar una visión sesgada, dar una visión parcial, no se corresponde con la realidad. Se corresponde con la realidad que ustedes quieren hacer ver. Aún así, digo, es triste que no tengan más remedio que agitar el avispero una y mil veces las que sean necesarias, porque no tienen de dónde más tirar, desde luego de la gestión que hacen de los recursos del país, de ahí no van a tirar. Y es vergonzoso ver cómo tienen ustedes víctimas de primera, de segunda, incluso de tercera categoría. Homenajean a víctimas de hace 90 años, con todos mis respetos, homenajean a víctimas de hace 90 años, pero humillan a las víctimas del terrorismo de ETA. Y yo le digo, señora Encarnación Niño, si quiere sentarse al lado de los 960 asesinatos a manos de ETA, si quiere sentarse al lado de los 10.000 heridos, si quiere sentarse al lado de los más de 300 asesinatos sin esclarecer, pero todo eso, mientras pactan con Bildu, que está unido históricamente a ETA. Esas víctimas, no me digan qué les importan, están humillando a las víctimas de los años 80, respetando a los de hace 90 años, pero humillando a los que hemos vivido en nuestra infancia. Y yo eso no me lo ha tenido que contar nadie, porque yo eso sí que lo he vivido muy de cerca. Sí que he pasado con el autobús del colegio y he visto cómo explotaba un coche bomba. Sí que he visto cómo la monjita llegaba a mi clase y levantaba a una niña que estaba sentada detrás de mí para contarle que su padre había sido asesinado. Todos tenemos tragedias que contar, pero hay que pasar página, hay que aprender a conciliar y, desde luego, lo que no debemos hacer es dar más problemas de los que ya hay. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Sí, simplemente, señor alcalde, porque creo que al final se intenta, como siempre por parte del Partido Popular, mezclar los debates. Creo que en ningún caso, cuando se está hablando de este planteamiento de las víctimas del franquismo y la dictadura, se está hablando de otras víctimas, como las víctimas del terrorismo. Y yo le pido a usted que diga públicamente dónde ha visto usted que algunos de los representantes del Partido Socialista, que estamos hoy aquí, no hayamos defendido en todo y en cada momento a esas víctimas del terrorismo de ETA. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué propuesta nos hemos negado? Como ustedes, como… Se cae usted, por favor, un momentito. Como ustedes, por ejemplo, hoy no van a apoyar esta moción porque son otras víctimas que a ustedes no les gustan. Jamás. Todos los partidos democráticos hemos sido siempre, siempre hemos apoyado a todas las víctimas del terrorismo. Y le quiero recordar que el Partido Socialista en el poder gobernando fue precisamente con el gobierno de Rodríguez Zapatero y el ministro Lula Alcaba el que consiguió terminar con la violencia de ETA. Así que, lecciones, como usted comprenderá, a nosotros ninguna. A nosotros ninguna. Si usted tiene un complejo con el tema de la dictadura y no son capaces de decir públicamente, díganlo. Mire usted que nos gustaba ese régimen, que nos iba bien. Dígalo. No. Porque es que resulta que cuando estamos hablando de dictadura, todo es no hablemos de dictadura. Pero ¿por qué no vamos a hablar de dictadura? O es que en Alemania no se habla de la dictadura de Hitler y se recomponen y se reparan y se hacen las reparaciones a las víctimas. Y se hacen monumentos a todas las víctimas de los nazis. Pero aquí no. Aquí es que es la izquierda que quiere siempre coger votos o que quiere levantar a los muertos. Esas barbaridades que se escuchan tanto. Por tanto, no intente mezclar los debates. Mire usted. Nosotros esta propuesta la traemos, creo que con toda la intención de que sea un acto más, de que los niños cuando pasen por ese monumento que vamos a tener aquí el 31 de octubre, digan ¿Esto para qué es? ¿O esto qué significa? Y que los mayores le podamos contar una parte de nuestra historia. Y que le contemos que hubieron víctimas de todos los lados. En una guerra siempre hay víctimas de ambos bandos. El problema es que después tuvimos un régimen dictatorial de 40 años en el que las víctimas solo fueron los de un lado. Fueron la gente que tenía una ideología de izquierda. Fueron las mujeres. Fueron los homosexuales. Esos fueron los represaliados. Y mire usted, yo quiero que hoy quede aquí constancia de que este homenaje y esta recomendación de que el 31 de octubre sea el día de las víctimas del franquismo vaya pues en honor de personas como Blas Infante o Federico García Lorca, que están en fosa y no se sabe dónde. O de tantos exiliados como Alberti, como Machado, como Victoria Ken, como Clara Campoamor, como María Zambrano, como Jorge Semprún, como Severo Ochoa. Escritores, científicos, periodistas, poetas que tuvieron que irse de esta tierra por ser tachados de una ideología. Así que mire usted, entienda usted que yo me guste traer este debate al pleno. No solo porque tengo la gran responsabilidad de ser la delegada de Memoria Democrática, sino porque firmemente creo que algún día me encantaría ver que esa bancada del Partido Popular y de los grupos de derecha alguna vez apoyen una propuesta que vaya dirigida a resarcir a las víctimas del franquismo, como tantas veces los demás apoyamos sin ningún tipo de duda las mociones, las propuestas, las peticiones, las ayudas, los resarcimientos a las víctimas del terrorismo de estas. No compare usted porque no tiene nada absolutamente que ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que las exposiciones están claras y después de la intervención de mi compañera poco tengo yo más que añadir, más allá de volver a leer lo que vamos a aprobar. Vamos a aprobar adherirnos a la conmemoración anual del 31 de octubre de día de día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra civil y la dictadura. ¿Qué daño hace esto? ¿Qué problema crea esto? ¿Qué problema crea esto? ¿Qué fisura crea esto entre los compañeros en este pleno para decir que es que no se puede ni traer esto aquí? ¿De verdad? ¿De verdad que no podemos adherirnos a homenajear a todas las víctimas del golpe militar, la guerra civil y la dictadura? Entonces hay un problema. Y no solamente ha fallado la transición, fallan más cosas. ¿Que no podamos aprobar aquí unánimemente que anualmente se celebre mediante actos a través de esta institución el recuerdo de todas esas víctimas del golpe militar, la guerra civil y la dictadura? ¿De verdad que hay que hablar de ETA aquí? ¿De verdad que hay que volver a sacar la cuestión de que se humille a unas víctimas cuando están muchas víctimas de ETA reclamando que se deje de usar su nombre por parte de grupos políticos para atacar a otros grupos políticos? ¿Que han defendido ambos la democracia y la lucha contra el terrorismo? ¿Y lo están diciendo víctimas de ETA que dicen que os dejen de usar por favor? Yo creo que desvirtuamos cuestiones que van encaminadas a educar, a unir y a reparar a quienes no tuvieron esa suerte. Ver más allá es retorcido, bajo mi punto de vista. Es retorcido. Y así lo tengo que decir. Más allá. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Abstenciones? Pues se aprueba por mayoría. ¿Urgencias, señora secretaria? No se traen urgencias a este pleno. Punto número 17. Dar cuenta de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de los Estados financieros de las sociedades mercantiles dependientes en el año 2021. Señora secretaria. La Comisión Especial de Cuentas, en sesión ordinaria celebrada el 24 de octubre del presente ejercicio, queda enterada del decreto del señor alcalde 2022-6882, de 4 de octubre, por el que se aprueba la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento y de los Estados financieros de las sociedades mercantiles dependientes de 2021, debiéndole base al excelentísimo Ayuntamiento Pleno para dar cuenta. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Hacienda. Sí, muchas gracias. Bueno, como ha dicho la señora secretaria, vamos a explicar o voy a explicar como delegado de Hacienda la liquidación del ejercicio presupuestario de 2021. Un ejercicio que para entender en el contexto en el que se desarrolla tenemos que recordar que es el segundo año de la pandemia, aunque no fue la intensidad de 2020, porque fue el año en el que se paralizó absolutamente todo. 2021 se inició pues con la tercera ola, con cierres perimetrales, con toques de queda, con restricciones de movilidad y, por tanto, es un año que estuvo marcado, por lo menos parte de la mitad, hasta que no se desplegó la campaña de vacunación, pues estuvo marcado por esas limitaciones y, por tanto, sin una normalidad económica, como, por ejemplo, podemos ya ver este año, teniendo en cuenta pues las circunstancias también que están concurriendo, ¿no? Bien, una vez contextualizado esto, tengo que decir que una vez que por parte de los técnicos municipales ya han cerrado los datos para poder aprobar la liquidación del ejercicio 2021, tenemos que decir que estos resultados ponen de manifiesto en que se han podido revertir los signos negativos que, como consecuencia del estallido de la COVID-19, pues sufrimos en el año 2020. Por tanto, volvemos a recuperar prácticamente los signos positivos, prácticamente en todo, excepto en una de las magnitudes presupuestarias que ahora vamos a ver, los signos positivos que veníamos acumulando en años anteriores, lo que pone de manifiesto que los resultados de 2020 estuvieron marcados por esa situación coyuntural y que no fue a parte de la actividad normal económica del ayuntamiento. Con respecto a los ingresos que se han desarrollado en el ejercicio 2021, tenemos que decir que ha habido unos derechos reconocidos netos por un importe total de 46.265.804. Por lo tanto, estamos hablando de 5,5 millones de euros más que en el año anterior, que esos ingresos fueron de 40.752.000 euros. Estamos hablando de un 13,53% más. Esto viene como consecuencia, primero, de normalizar dentro de las posibilidades el ejercicio 2021 con respecto a 2020, pero también gracias al buen trabajo que se ha realizado en este último año por parte del Departamento de Gestión Tributaria que está impulsando la puesta al día de muchísimos conceptos de los clientes de liquidación que había. Esto ha supuesto que hayamos alcanzado el 97,98% de los créditos iniciales que teníamos previstos en el presupuesto. Por tanto, esto pone también de manifiesto que la previsión de ingresos con respecto a los derechos liquidados finales ha sido muy coincidente. Es más, hemos tenido incluso algunos conceptos en los que hemos liquidado por encima de las previsiones iniciales, como por ejemplo en materia de plusvalía, que hemos liquidado cerca de 55.000 euros más o en el impuesto a actividades económicas cerca de 107.000 euros más. En relación con los gastos, hemos contraído obligaciones reconocidas neta por importe de 45.169.820 euros, lo que también ha supuesto un incremento con respecto a las obligaciones contraídas en el año 2020 de 2,9 millones de euros más, como consecuencia del impulso que se le han dado a las inversiones que en el año 2020 pues quedaron paralizadas con motivo de la paralización de los procedimientos de contratación y de todo lo que aconteció con la pandemia. En relación a la recaudación de esos derechos liquidados, tenemos que decir que el dato de recaudación también es un dato positivo, en el sentido de que a 31 de diciembre habíamos recaudado ya el 87% de todo lo liquidado. Por tanto, un nivel de recaudación muy bueno por parte del ayuntamiento. Y con respecto a los pagos abonados, también tenemos que decir que se presentan manitudes muy similares porque a 31 de diciembre de 2021 habíamos abonado el 80% del total de las obligaciones contraídas. Con respecto a cómo se manifiesta esto en las distintas manitudes presupuestarias, bueno, tengo que decir que pese a que están suspendidas por el Consejo de Ministros como consecuencia del COVID, las manitudes se representan de la siguiente forma. En estabilidad presupuestaria, es decir, en la diferencia entre lo que ingresamos y lo que gastamos, hemos cerrado el año con un superávit, es decir, hemos ingresado más de lo que hemos gastado en un millón 46.996. Por tanto, un dato muy bueno que, además, revierte completamente el signo negativo de menos 1,7 millones de euros del ejercicio 2020. Con respecto a la regla de gasto, que es la tasa de gasto máximo que puede llevar a cabo el ayuntamiento, que se calcula en base al crecimiento del PIB y del porcentaje que marca el Gobierno, pues tenemos que decir que no hemos superado tampoco este techo de gasto. Y en relación con el remanente de tesorería, tenemos que decir que el remanente de tesorería total, es decir, la suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro menos todo lo que queda pendiente de pago, pues nos da un saldo positivo de 24 millones de euros. Con respecto al remanente de tesorería para gastos generales, que es la magnitud que presentamos en negativo, pues esto tiene un signo de menos 11,5 millones de euros como consecuencia de dos ajustes que se realiza al número anterior. Uno es los saldos de dudoso cobro y otro es ese exceso de financiación aceptada que tenemos arrastrado. Con respecto a la sostenibilidad financiera, tenemos que decir que el porcentaje de endeudamiento, de deuda financiera que representamos ahora mismo con respecto a los ingresos líquidos, pues marca un dato histórico. Y es que hemos pasado ya, hemos dejado muy lejos el 110 por ciento, hemos bajado el 75 por ciento y nos encontramos en este momento en un 58,24 por ciento. Es decir, a 31 de diciembre del pasado año la deuda viva a largo plazo ascendía a 18 millones 135 mil euros, que si comparamos la que había en 2015 de 42 millones 268 mil euros, vemos que se ha reducido en más de 24 millones de euros, lo que supone un 57 por ciento. Por tanto, entendemos que resulta unos datos que en su conjunto ponen de manifiesto la presión que todavía sigue ocasionando la deuda financiera, pero que en cualquier caso deja claro que estamos revertiendo el signo del año anterior, que el año anterior fue un año coyuntural y que seguimos en la senda de cumplir todas las magnitudes y con medidas que tenemos también encauzadas para corregir el único signo negativo que tenemos en este momento. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir por parte del Grupo Mixto? ¿Usted no está? ¿Quiere intervenir por parte del Grupo Popular? Sí, tiene la palabra la señora de la señora de la izquierda. Sí, muchas gracias, señora alcalde. Bueno, hoy estamos viendo uno de los principales documentos que podemos ver después de que el presupuesto del año 2021 ya acabara y un año y medio después pues estemos viendo la liquidación, es decir, la ejecución real y pormenorizada del presupuesto, como decíamos, del año 2021. Un año y medio después, pero bueno, aquí lo tenemos. Y si el año pasado, en el año 2020, decíamos desde el Partido Popular que las cuentas municipales estaban en la UCI, este año tenemos que seguir diciendo que las cuentas municipales siguen en la UCI y además asfixian a los roteños. Y es que tengo que volver y retrotraerme atrás con el año 2019 en el que el Ayuntamiento de Rota presumía de los cuatro millones de superávit y el remanente de tesorería para gastos generales se ha multiplicado en los últimos cuatro años. Miren ustedes, en el año 2018 el remanente para gastos generales era de 1,2 millones de euros en negativo, es decir, se había desfasado en el presupuesto 1,2 millones de euros. En el año 2019 esa cantidad se incrementa hasta los 3,5 millones. En el año 2020 esa cantidad se multiplica hasta los 10 millones de euros en negativo. Fíjense ustedes lo que significa esto. Y en el año 2021, el que estamos liquidando en la actualidad, llegamos a la cantidad de 11,5 millones de euros en negativo. Por lo tanto, este año, otro año más, se pone de manifiesto el desbarajuste económico y la falta de gestión económica que existe. Y sobre todo, algo que me sorprende todavía más, que es la forma de engañar y de mentir a los ciudadanos sobre las cuentas municipales. Y sobre todo, creo que no es de recibo, no es de recibo que se le oculte la información a los ciudadanos o que se le cuenten las cuentas de forma diferente, porque los ciudadanos y los roteños no se lo merecen. Incumplen ustedes reiteradamente el plan de ajuste, 13 millones de euros de diferencia, lo dice, no la portavoz del Grupo Popular, lo dice el informe de la Intervención General, al final del informe de la Intervención General. 13 millones de euros de diferencia negativo con respecto a lo que el plan de ajuste, a lo que este pleno aprobó, que debería de ser el remanente de tesorería. Por lo tanto, no entiendo dónde está esa actitud positiva y de alegría respecto a la liquidación del presupuesto del año 2021. Porque es que hay datos que, de verdad, no sé cómo no se alarman cuando los leen. Se ha multiplicado el periodo medio de pago por siete. La ley establece que tenían que ser 30 días y ha estado a 31 de diciembre del año 2021 en 212 días. Es decir, porque hay empresas que, aunque digan que en el periodo medio de pago que son 212 días, le pueden ustedes preguntar a muchas empresas derrotas que tardan más de un año y medio en cobrar de media. Eso lo saben ustedes. Aunque el plan de ajuste también tengo que decirles que ustedes se comprometieron en que para este año 2021 el periodo medio de pago iba a ser solo de 91 días. Una cantidad irrisoria que no han conseguido ni de lejos. Pero, además, nos sigue sorprendiendo cómo se cuentan los datos solo que le interesan respecto a esta liquidación del presupuesto 2021. La estabilidad presupuestaria es cierto que se cumple, pero recuerde que es meramente informativa porque se han suspendido las reglas fiscales para el año 2021, según el Consejo de Ministros. La regla de gastos, igualmente, y la deuda pública, que también está suspendida y que no cuenta, de la que presumía el delegado de Hacienda, por cierto, reducida a los 23 millones de euros. Pero no cuenta usted tampoco que el plan de ajuste para 2021 fijaba que esa deuda tendría que estar en 17 millones. Por lo tanto, tampoco ha cumplido con el plan de ajuste, con lo que decía el plan de ajuste referente a la deuda pública. Y donde hace más hincapié la intervención general y donde queremos centrarnos una vez más, porque los datos son alarmantes y van creciendo exponencialmente en el remanente de tesorería para gastos generales. Es decir, es un dato desgarrador. 11 millones y medio de euros en negativo. ¿Qué empresa puede soportar eso? ¿Qué familia podría soportar gastar más de lo que tiene? Por lo tanto, en tan solo cuatro años, ustedes han incrementado esta desviación en 10 millones de euros en negativo. Y lo dice el informe de la intervención, concretamente la página 33, para que, por si acaso se lo han saltado al leerlo, puedan remitirse al mismo. Al presentar la liquidación, un resultado negativo en el remanente de tesorería para gastos generales, establece que tendrían que tomar una serie de medidas de las cuales, reiteradamente, ustedes, como Gobierno municipal, siguen incumpliendo. Porque el presupuesto para el año que viene, 2023, tendría que tener 11 millones de euros más en ingresos o reducir los gastos 11 millones de euros menos o concertar una operación de crédito por esa cantidad. Por lo tanto, el Gobierno ha incumplido el plan de ajuste una vez más y lo lleva haciendo en reiteradas ocasiones, como hemos dicho y como se informa trimestralmente en los informes de seguimiento de la intervención municipal. Y es que ustedes, además, no hacen absolutamente nada para solventarlo. 13 millones de euros, y quiero volver a recordar, 13 millones de euros de diferencia entre lo que establecía el plan de ajuste para el remanente de tesorería para gastos generales y lo que se ha alcanzado en 2021. Por lo tanto, con esos números, de verdad, me apena muchísimo que el Gobierno socialista y que el alcalde se encuentre satisfecho, a pesar de seguir aumentando la ruina de este ayuntamiento. Y es que en las inversiones previstas, que eran casi 21 millones, solo han ejecutado cuatro. Sobre los importes del Estado de ejecución de los gastos de un presupuesto inicial de 47 millones, que era un presupuesto de 47 millones, hemos terminado con un presupuesto de gastos de 69 millones, 21 millones más de lo previsto. Han aumentado también los derechos pendientes de cobro. Comparándolos con el plan de ajuste, tampoco cumplen con los derechos pendientes de cobro. Y las obligaciones pendientes de pago son cerca de 19 millones de euros de obligaciones pendientes de pago. Es decir, facturas que están sin pagar. Por lo tanto, nosotros, lo dice claramente la intervención general, la intervención municipal. No se alcanza el objetivo del vigente plan de ajuste, que establecía para 2021, como decíamos, un remanente de tesorería para gastos generales en positivo de un millón y medio. Y ustedes, la desviación es en negativo 11, 13 millones de euros. Por lo tanto, dejen de mentir a los ciudadanos, señor alcalde, por favor, y sean realistas con los números que esta liquidación del año 2021 desprende después del análisis de la intervención municipal. Muchísimas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor delegado de Hacienda. SEÑOR DE HACIENDA. Sí, muchas gracias. Bueno, a mí me sorprende, mira que ya estamos acostumbrados a que se le echa aquí cara a muchos temas, pero me sorprende la cara que la señora izquierda le echa permanentemente a todos. Ella dice lo que le parece, lo que tiene escrito y le da exactamente igual. Le da exactamente igual lo que diga, tacha de embustero, le da exactamente igual. Dice que ahogamos a los roteños. Si es que cuando nosotros en 2015 llegamos al Gobierno, este ayuntamiento está en una situación de riesgo financiero. Es decir, la AIREF, que es un organismo independiente, nos tenía en el seguimiento al Ayuntamiento de Rota. Y hace un año que el Ayuntamiento de Rota salió del AIREF. Y así lo dice en informe de la entidad independiente. Por tanto, nada más que con eso se desmonta absolutamente todo su argumento. Dice usted que se incumple en plan de ajuste. Mire, para dejarlo claro, cada vez que usted pide una rebaja de impuestos, si la aceptamos significa incumple en plan de ajuste. Hemos hecho un montón de rebaja de impuestos este mandato. Es más, vosotros fíjate, si sois incoherentes, que no queréis que se incumpla el plan de ajuste y había traído una moción a este pleno precisamente para que se bajen los impuestos que incumple el plan de ajuste. Porque fíjese tú como para hacer usted caso, como para que usted tenga algún tipo de credibilidad. Hombre, por lo menos en esta ocasión ha reconocido que todas las magnitudes presupuestarias están bien, aunque casi todas menos una. La ha dicho de puntilla, ha dicho la estabilidad presupuestaria, sí, bueno, es cierto, pero no se aplica. La regla es cierto, pero no se aplica. La sostenibilidad financiera es cierto, pero eso no importa. No importa lo que usted quiere darle importancia, que es que de todos los datos uno es negativo y usted se agarra ahí como un clavo ardiendo para ver si puede intentar dar una imagen distinta a la que realmente es. Y si es cierto que hay una magnitud que tiene un resultado negativo, pero en esa magnitud que tiene un resultado negativo hay una serie de factores. Yo no le voy a decir que usted es la culpable de todo, porque es verdad que si se reciben subvenciones mientras que no se ejecuten, nos está aumentando el exceso de financiación afectada, mientras que no se ejecuta. Y como en estos últimos años hemos conseguido muchas subvenciones, pues nos está aumentando el exceso de financiación afectada. Pero usted sabe cuánto había, de esos 11 millones que hay ahora mismo, que es el responsable de que tengamos ese dato negativo, ¿sabe cuánto había cuando nosotros llegamos al Gobierno? 6.027.781,08 euros. Se lo digo hasta con el céntimo. Es decir, dinero que ustedes habíais conseguido por la venta de patrimonio, que teníais que tener destinado a inversiones y que lo destinaste a otra cosa, pagaríais nóminas, comilonas, las dietas varias que cobrabais, ese tipo de historias. Y de los 11 millones, 6 millones viene de su etapa, señor izquierdo. Habla usted también de los proveedores. ¿Usted por qué no le dice la verdad a la gente, ya que a usted no le gusta que se miente? ¿Usted por qué no le dice a la gente que este Gobierno no está pagando a dos grupos de proveedores? Los nuestros y los suyos. Porque es que resulta que en el año 2012, usted, que es una máquina, por lo visto, en temas económicos, acumuló 20 millones de euros de deuda a proveedores, que nos metió en un plan de pago a proveedores, que se han convertido en deuda financiera. ¿Qué estamos pagando ahora? Por tanto, estamos pagando los proveedores corrientes más la astronómica cantidad de 20 millones de euros que usted dejó. Las inversiones. Dice, es que se han hecho muy pocas inversiones. Otra incoherencia. Nos dice que tenemos todo lo tan levantado. Ya dice que es que somos muy pocas inversiones. Cuando le parece, hacemos muchas cosas. Cuando le parece, no hacemos nada. En fin, según lo que toque cada día. ¿Y por qué no le dice usted a los ciudadanos que este Gobierno también está pagando dos tipos de inversiones? La que estamos haciendo ahora y la que ustedes financiasteis con un préstamo. Porque en 2009, ustedes pedisteis 10 millones de euros para hacer inversiones. En 2009. Y ese préstamo se está pagando hasta 2024. Y también otro préstamo de 2.856. Es decir, 13 millones de euros que se están pagando en un préstamo a 15 años, dos años fueron de carencia y un plazo de amortización que termina en 2024. Usted sabrá que usted lo gestionó para hacer inversiones. Y no lo pagó. La estamos pagando ahora. ¿Vale? Estamos pagando ahora. O sea, a lo que usted se dedicó lo sabrá usted. Yo sé que lo estamos pagando ahora. Por tanto, inversiones nuestras y las inversiones suyas. O las OPA. Usted dejó 8,9 millones de euros de OPA. O sea, facturas en el cajón. Ahora hay 4,3 millones de euros. Algo hemos reducido, entiendo, ¿no? O, por ejemplo, esa deuda que usted dice que no importa. Sí, no, la sostenibilidad, eso que más da, la deuda que tenga el ayuntamiento. Lo que importa es lo que está negativo, es remanente de tesorería. Mire, la ley te dice, a partir del 75%, mal. A partir del 110%, fatal. Pues en el 2012, ¿sabes cuánto había? El 121,65%. 2013, 127,99. Subió. 2014, 124,88. 2015, 121,39. 2016, 106,50. 2017, 90, 98,41. 2018, 86,63. 2019, 75,69. 2020, 76,29. Y 2021, 58,24. Y esto es lo que usted le enerva. Esto es lo que usted no puede soportar. Y es que la deuda vaya bajando de forma con pasos agigantados. Por tanto, tenemos todos los signos positivos, a excepción de remanente de tesorería para gastos generales, no la total, que es positivo. Y no estamos haciendo nada, mire usted, no. Estamos aplicando medidas. Hemos aplicado, hemos hecho un expediente de depuración y prescripción y vamos a seguir haciéndolo. Estamos intentando corregir un problema de aplicación de determinados ingresos que no están aplicados correctamente. Hemos llevado a cabo el plan de pago a proveedores, que es una medida que, cuando tengamos la liquidación del año que viene, vamos a ver cómo afecta a este remanente, pero que ya nos está dando signos muy importantes porque está haciendo que bajemos el periodo medio de pago a proveedores de una forma importante. Y, sobre todo, una cuestión, y es que estamos dándole salida al exceso de financiación afectada a través de los presupuestos a los que usted, precisamente, nos votó para, precisamente, y quitándonos ese lastre que, mientras que no nos lo quitemos, vamos a seguir dando negativo permanentemente. Por tanto, yo entiendo que usted está cabreada, porque este resultado pone de manifiesto varias cosas. Primero, se le desmonta el discurso que usted decía el año pasado, no, es que todo nos lo justifica el COVID. Los datos son negativos, pero no es por el COVID. Mire usted, señora, ha resultado que sí, que era por el COVID. Además, también se desmonta cuando usted dice cada vez que hacemos un presupuesto, es que los datos están inflados. Pues, mire usted, tenemos un porcentaje de liquidación muy similar a los créditos iniciales. Debe ir terminando. Sí, voy terminando. Y, sobre todo, le comento que este ayuntamiento tiene una carga financiera infinitamente mejor que cuando usted gobernaba, y esto va a garantizar la viabilidad económica y futura de este ayuntamiento. Bien, muchas gracias. No sé si hay alguna cuestión más, alguna intervención más. ¿Quiere intervenir? Sí, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo entiendo que el delegado de Hacienda quiera, como siempre lo suele hacer, vamos, no es la primera vez ni será la última, estoy segura de catalogarme, catalogarme de que no sé, de faltarme siempre, como lo suele hacer, el respeto por la preparación de los temas y porque yo entiendo que él está muy preparado y entiendo que piense que lo hace perfectamente todo. Pero yo la verdad que es que no me rijo solo por su criterio, sino que lo que me rijo, me rijo por los informes técnicos de los funcionarios municipales. Y eso es lo único que a mí me da garantía para poder formar una opinión concreta sobre la situación en la que se encuentran los números del ayuntamiento de Rota. Por lo tanto, yo parto de ahí. Que usted quiere maquillar los datos de una forma u otra, usted sabrá y tendrá la conciencia más o menos tranquila. Yo lo que quiero hacer es trasladarle a los ciudadanos desde este pleno y la oportunidad que tenemos todos los concejales y yo como portavoz del Grupo Popular, pues trasladarle a los ciudadanos, que es lo que se desprende del informe de la intervención de 35 páginas, si no recuerdo mal, sobre la liquidación del presupuesto del año 2021. Y miren ustedes, sobre las rebajas de impuestos podemos hablar largo y tendido. Por supuesto que vamos a plantear muchas rebajas de impuestos y lo haremos también para las ordenanzas fiscales. Rebajas de impuestos que tendrán que venir acompañadas de las consecuencias reducción de gastos. Lo que pasa es que ustedes no quieren rebajar impuestos y no quieren reducir el gasto. Pero ustedes son los que están gobernando y, por supuesto, con su mayoría absoluta pueden hacer aquello que crean conveniente. Y yo no estoy cabreada, estoy preocupada. Esa es la sensación que se deriva de la lectura de este informe de 35 páginas. Preocupada. Porque que unas cuentas municipales se desvíen en 11 millones de euros, 11 millones y medio de euros y que haya crecido 10 millones de euros esa desviación en los últimos cuatro años. Me preocupa. Pues claro que me preocupa. Porque lo dicen los informes técnicos. No lo dice ni el delegado de Hacienda ni lo dice el señor alcalde. Lo dicen los informes técnicos. Mira, me preocupa también que el periodo medio de pago durante todos estos años haya crecido exponencialmente siete veces por encima de la media. Me preocupa. Me preocupa porque hay muchas empresas de albañilería, de fontanería, de agua, de seguro, de papelería, que no se les paga su factura en más de un año y medio. Que decían ustedes antes que es que pedían tres presupuestos y las empresas de rota no presentaban presupuestos. Pero si es que no quieren contratar con el ayuntamiento porque tardan ustedes mucho en pagar. ¿Cómo van a querer contratar con el ayuntamiento? Miren ustedes. Ustedes no cumplen ninguna de las previsiones en el plan de ajuste. Lo dice el informe de la intervención. Ni en la regla de gastos, ni de estabilidad, a pesar de estar suspendida. Tampoco en el periodo medio de pago, en el remanente de tesorería, en la morosidad. Catorce millones de euros y medio en facturas sin pagar. Facturas que son de autónomos, de proveedores, muchas de ellas de rota, otros que no. Más cinco millones de OPA, operaciones pendientes de aplicar en el presupuesto. Veinte millones de euros en facturas sin pagar. Pero es ustedes como que tampoco es tan malo. Tampoco está tan malo. Las inversiones, presumen ustedes, en el presupuesto, cuando presentaban el presupuesto de 21 millones de euros al principio. Al final solo ejecutan cuatro. Bueno, tampoco está tan mal. ¿Ven? Que se hayan dejado 15 millones de euros de inversiones sin invertir. Los saldos de dudoso cobro son 24 millones de euros. Miren ustedes. Ustedes incrementan los saldos de dudoso cobro para que ustedes y la gente que nos está viendo lo entiendan. Es como si uno cree que va a cobrar algo, pero no está seguro. Pero bueno, yo lo voy a poner en mi cartilla como si lo fuera a cobrar y cuento con ello y me lo gasto. Pero como al final no lo voy a cobrar, como pasa con las sentencias de IBI, ¿ven? Que dice el propio informe de la intervención que a pesar de que se incorporan al presupuesto un millón y medio de IBI de la base cada año que se sabe que por sentencia judicial no se va a cobrar, ustedes lo siguen poniendo para incrementar esa parte de los ingresos y permitirle poder gastar más. Poder gastar más. Por lo tanto, los saldos de dudoso cobro se han incrementado hasta los 24 millones de euros, de los cuales ustedes saben que más de la mitad por caducidad o por sentencias judiciales no van a cobrar. Por lo tanto, los números ustedes están mintiendo a los ciudadanos. Y ya si hablamos del remanente de tesorería para gastos generales de haberse incrementado hasta los 11 millones y medio de euros, pues la situación es alarmante. Por eso yo les digo que no sé cómo leen los informes de la intervención municipal. Yo cuando los leo y en mi poco conocimiento económico y legal y judicial, que no alcanzo a su capacidad, señor delegado de Haciendo, por supuesto, pero sí que sé leer perfectamente, sé leer y sé interpretar estos datos. Y simplemente muchos ciudadanos que tuvieran la posibilidad de leer este informe sacarían las mismas conclusiones que hoy aquí la portavoz del Partido Popular está expresando por tener esa oportunidad como concejal. Por lo tanto, lo dice el informe de la intervención municipal al final, los datos son nefastos. Y el argumento del Partido Socialista, y termino, señor alcalde, porque sé que ahora me va a contestar el delegado de Haciendo y va a decir lo que quiera, pero yo quiero terminar simplemente con que ese discurso del Partido Socialista que ha venido utilizando durante estos años sobre lo que había hecho el PP y las cuentas del PP en su día. Yo creo que ya eso de echar las culpas del PP, ustedes que llevan ocho años gobernando, como que la gente no lo entiende. La gente ya no eso, no lo entiende. Y tampoco entienden que ustedes presuman de haber reducido la deuda con los bancos hasta los 23 millones de euros. Es que esto no lo entiende la gente, porque mira, ustedes habrán reducido la deuda con los bancos, pero la gente sigue pagando impuestos. Señora Izquierdo, que ya va terminando un minuto y medio, diciendo que va a terminar. El delegado de Hacienda ha echado tres minutos más de su… El delegado de Hacienda ha… De su… Estamos contando. Exactamente lo mismo, ha hablado que es su anterior intervención. Si me permite, treinta segundos más. Treinta segundos. Por lo tanto, como decíamos, a la gente lo que le interesa es tener más dinero en sus bolsillos, que la factura a las empresas y a los autónomos que trabajan con el ayuntamiento se les paguen y que se hagan cosas reales, hechos, inversiones, porque al final en ocho años los vecinos pueden decir que poca cosa se ve diferente en el pueblo, que no sean menos apartamientos y obras interminables. Muchas gracias. Muchas gracias. En fin, no sé cómo encaja eso. ¿Tiene usted la palabra? Sí, muchas gracias. Ya lo ha anunciado la señora Izquierdo. Muchas gracias. Bueno, dice usted que no tiene mi capacidad. Debería tener más, porque lleva usted más tiempo aquí en el ayuntamiento que yo. Por lo tanto, debería saber más de temas económicos que yo. Y dice usted que sabe leer e interpretar una de dos. O interpreta usted de forma sesgada malintencionadamente, ¿vale? O si realmente tiene problemas para entender esto, yo no tengo problema en quedar un día con usted y explicarle las distintas cuestiones. Porque fíjese, fíjese lo que usted ha dicho. Dice, es que en el presupuesto teníais previsto 21 millones de euros en inversiones y habéis ejecutado cuatro. ¿En qué presupuesto hay 21 millones de euros en inversiones? ¿En algún presupuesto? ¿Ha habido 21 millones de euros en inversiones? Usted lo que no ha entendido de ese dato es que no eran los créditos iniciales del presupuesto. Porque si 21 millones de euros es la mitad del presupuesto, ¿cómo basta 21 millones de euros en inversiones? Lo que ese informe dice es que esa es la cantidad si metemos la financiación afectada. Porque ve cómo a usted le hace falta interpretar los informes bien, que parece ser que no lo sabe. Y dice, los ciudadanos no entienden que se haya bajado, no lo diga más, que se ha bajado la deuda que los ciudadanos no entienden. Yo creo que los ciudadanos entienden más de lo que usted cree. Los ciudadanos entienden muchísimo más. Y dice, no le echa las culpas al PP, no hable del PP, no diga cosas malas del PP. Pero usted, si es que la situación que dejó el PP marca el presente y el futuro de este municipio, si no es el pasado, es el presente. Y los ciudadanos lo saben perfectamente. Con respecto a que el periodo de medio de pago a proveedores ha subido, subió el año pasado. Pero es que lo tenemos ya a 122 días. ¿Cómo lo tenía usted? Por encima del legal, sí. Pero ¿cómo lo tenía usted? O sea, no tenemos absolutamente nada más. Y luego usted se contradice otra vez. Si no hace cuenta, se contradice. Porque dice, es que fíjate, si está la cosa mal, que las empresas de rota no quieren contratar con el ayuntamiento. Y acto seguido dice, el dinero que se le debe a las empresas muchas de rota. Ha dicho esas dos frases contradictorias en el mismo párrafo. O sea, que las empresas de rota no contratan con el ayuntamiento porque no quieren. Y dice, y lo que se le debe a las empresas de rota. O contratan con el ayuntamiento o no contratan con el ayuntamiento. Habla usted también del IBI de la base. ¿Usted quiere que renunciemos a plasmar en un documento que queremos cobrar el IBI de la base? Dígalo. El IBI de la base siempre se mete como ingreso y se aprovisiona como deudoso cobro porque sabemos que las sentencias vienen desfavorables. Pero ¿quiere usted renunciar a que ya no aumentamos más el IBI de la base? Dígalo claramente. Dígalo claramente. ¿Y qué quiere usted? ¿Que se bajen los impuestos o que se cumplan los ajustes? Porque las dos cosas son contradictorias. Mire, a usted lo que le pasa es que usted no aguanta esto. Que la deuda extra presupuestaria de cerca de 9 millones que tenía el PP ha bajado a 4 millones 300. La deuda con proveedores ha subido y se los reconozco. De 3.700.000 a 5.700.000. Que la deuda financiera estuviera en 42.200.000 y que ahora esté, bueno, a 31 de diciembre en 18.135.000. Que usted dejara 1.140.000 euros para pagar despropiaciones y ahora no haya ninguna cantidad pendiente de pago de despropiaciones. Que usted dejara a un señor pendiente de pagarle una indemnización de 680.000 euros porque quedó tetrapléjico porque se le cayó un árbol y que no quede ya nada de esa indemnización. Usted no soporta que usted dejara 2.822.000 euros de deuda con otras Administraciones y que actualmente haya 480.400 euros. Usted no soporta que dejara pendiente de una devolución a Hacienda de 198.000 euros y que esté ya abonada en su integridad. Y que en definitiva usted lo que no soporta es que usted dejara una deuda total de 60.540.000 euros y que ahora haya 28.722.995. Esto es lo que usted no soporta. Esto es lo que usted se debe de dar una imagen falsa en base a que haya un dato negativo caerle extraer una consecuencia de que todo es un desastre. Mire, el desastre que había antes estamos ya muy lejos de ese desastre. Que estamos en una situación idílica, no. Todavía debemos 28.700.000 euros a bancos, a proveedores… Y tendremos que ir abonándolos. Pero cualquier el ciudadano, por muy torpe que sea, señor izquierdo, sabe que se está mucho mejor debiendo 27.800.000 que debiendo 6.500.000 de euros. Y no se preocupe usted tanto por lo que saben los ciudadanos y lo que los ciudadanos saben si hacemos o no hacemos, porque en breve va de elecciones y los ciudadanos van a decir lo que hemos hecho nosotros, lo que han hecho ustedes y va a tomar su decisión. Por lo tanto, no se apresure usted tanto que las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina y quizás más de uno o más de una se lleve una sorpresa. Bien, muchas gracias. Bueno, pues queda enterado el pleno de esta liquidación correspondiente al año 2021 y aprovecho, como siempre, para dar las gracias al trabajo realizado por el equipo económico de este ayuntamiento, intervención, tesorería, extrema tributaria, etcétera, regadoación y, por supuesto, del trabajo realizado por el delegado de Hacienda. Vamos a acelerar un poco ya en la recta final del pleno. Punto número 18, dar cuenta del decreto de alcaldía de 14 de septiembre por el que se aprueban las líneas fundamentales del presupuesto para el ejercicio 2023. La comisión informativa general y permanente queda enterada del decreto del señor alcalde número 20, 22, 64, 43, de 14 de septiembre, por el que se aprueban las líneas fundamentales del presupuesto para el próximo ejercicio 2022, debiendo elevarse al ayuntamiento pleno para dar cuenta. Muchas gracias. No sé si hay alguna cuestión, alguna intervención. Punto número 19, 20, 21 y 22 se corresponde con una dación de cuenta al pleno de los informes de intervención correspondientes a los trimestres, primero, segundo, primero, segundo, tercero y cuarto. Ya estamos ya fatal. Del año 2021. Señora secretaria. La comisión informativa general y permanente queda enterada de los informes de intervención 1.355, 1.356, 1.357 y 1.358, de 17 de septiembre, en relación con la información al pleno de la corporación de la ejecución presupuestaria y del movimiento y la situación de la tesorería correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto trimestres del ejercicio 2021, debiendo elevarse a este excelentísimo ayuntamiento pleno para dar cuenta. ¿Alguna cuestión con respecto a estos cuatro puntos? Punto número 23, dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados por la alcaldía en el mes de septiembre de 2022. Se ha dado cuenta de los decretos 6272 al 6855 correspondientes del 1 al 30 de septiembre del presente año. Si no hay ninguna cuestión, punto número 24, dar cuenta de los viajes oficiales realizados por el Gobierno municipal. Al pleno, José Antonio Medina Sánchez, concejal delegado de Participación Ciudadana de este excelentísimo ayuntamiento, da cuenta de los viajes institucionales llevados a cabo hasta el 30 de septiembre. Con fecha 13 de septiembre y destino a Cádiz, con motivo de la reunión con la empresa provincial de información de Cádiz, viajó don Juan José Marrufo Raffo. En fecha 20 de septiembre y con destino a Chipiona, para acudir al Consejo Territorial de la Bahía de Cádiz, Campiña de Jerez y Costa Noroeste, viajó don José Antonio Medina Sánchez. En fecha 22 de septiembre y con destino a Chiclana de la Frontera, para acudir a las segundas jornadas de la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz, sobre turismo residencial, viajaron doña Nuria López Flores y doña Esther García Fuentes. Y con fecha 23 de septiembre y destino a Cádiz, para la presentación del equipo español SAIL-GP, viajaron doña Laura Almisa Ramos y doña Esther García Fuentes. Muchas gracias. No sé si hay alguna cuestión. Pues pasamos al punto número 25, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego o alguna pregunta por parte del Grupo Mixto? Tiene la palabra en primer lugar Moisés Rodríguez. Lo siento mucho por los compañeros, pero por las horas que son y demás, que todos queremos irnos, pero nada, quería, sobre todo es un ruego, ¿no? Por la zona donde vivo están poniendo el tema de la fibra óptica y demás, me parece estupendo, ¿no? Además me viene de lujo. Pero sí que he apreciado que hay algunas calles a las que necesita un asfaltado y de las que hemos hablado también en alguna que otra ocasión sobre esas calles. Pero sí que hay algunas de las zonas que ya han sido asfaltadas recientemente y las zanjas que han abierto, en este caso, la empresa que está haciendo, que está instalando la fibra óptica, pues creo que no está quedando muy bien. Entonces, yo rogaría a los técnicos del ayuntamiento a que se pasen, porque es una pena que un asfaltado, o unas calles que están asfaltadas desde hace poco tiempo, al final por unas obras de mala calidad se vean afectadas y al final pampa hoy, hambre para mañana. Nada más, muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguna más? ¿Tiene la palabra? Sí, brevemente preguntar en qué situación se encuentra la licitación de la Guardería Municipal Blancanieves. ¿Alguna más del Grupo Mixto? ¿El Grupo Popular? Bueno, la pregunta de hoy es referente a la calle Buenavista y López de Vega, que más o menos los tiempos de ejecución, lo que falta para que se termine aquella zona. Nos lo están preguntando los vecinos. Sí, yo creo que esto también, esta pregunta creo que ya ha salido alguna otra vez en el Pleno, pero como por lo visto no se le ha dado todavía solución, me lo han vuelto a preguntar. Y es que el único autobús que sale de Rota y llega al campus universitario de Cádiz, sale a las ocho y media y llega ya a las nueve y veinte, pero las clases empiezan a las ocho y media. Entonces, a ver si se podía estudiar, dar una solución a este tema que afecta a muchos estudiantes y también a los padres que están preocupados porque sus hijos al final se están perdiendo las clases. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, sabemos que se estaban terminando las obras de saneamiento en la avenida María Auxiliadora, en la parte desde el centro de salud hasta la rotonda de María Auxiliadora. Y decían, bueno, nos informamos de que iban a terminar a final de octubre y que ahora iban a empezar en otro tramo del centro para que antes de las navidades estuviera terminado. Nos gustaría que nos informara cómo iban a ir esas obras, si van a coger las navidades, cómo van a hacer los diferentes tramos y demás. Muchísimas gracias. Bien, bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, fibra óptica. Lo hemos observado y además reconozco que soy el primero, que me da muchísimo cabreo que ocurran estas cosas. De hecho, en muchas ocasiones, cuando ha habido otro tipo de instalaciones y demás, en calles recién asfaltadas, hemos exigido que fueran por la acera para no tener que marcar de nuevo calles que se habían asfaltado recientemente. Pero, claro, los cruces muchas veces son inevitables. No obstante, lleva toda razón. Vamos a trasladarlo a los técnicos municipales y que se exijan, evidentemente, las reparaciones de las zanjas que no se hubieran ejecutado correctamente, porque lo que está claro es que, hombre, la obra es buena. Por fin, se cubre una zona que, además, hemos reclamado en muchas ocasiones y muchos vecinos nos la han hecho saber, porque es una zona de esta que se llama de sombra, que no está lo suficientemente cubierta por el tema de internet a alta velocidad y, bueno, pues luego aparecen estas cosas que, lógicamente, no nos gustan, ¿no? Con lo cual, agradezco el ruego y será así trasladado a los técnicos municipales. Solemos, solemos, periódicamente, tener reuniones con los distintos técnicos para prever que si se van a hacer canalizaciones por calles que se van a asfaltar porque intentemos adelantarlas y demás. Pero hay veces que es inevitable y pasan estas cosas que, sinceramente, somos los primeros que nos dan coraje, vamos, que aparezcan estas cuestiones. Con respecto a la licitación de la Guardia de Blancanieves, está el texto del pliego bastante avanzado, por no decir prácticamente cerrado. La única cuestión es que dentro del cuadro de prioridades del Departamento de Contratación hemos encajado ahora mismo las que tienen mucha urgencia por cuestiones de plazo de subvenciones y por cuestiones también de servicios que tenemos que poner en marcha cuanto antes. El pliego está planteado para que pueda estar adjudicado con el tiempo suficiente para que el inicio del curso del año que viene, es decir, septiembre, esté totalmente resuelto y firmar contrato y demás. Vamos con tiempo, no nos queremos dormir, lógicamente, porque luego hacer un cambio de este tipo, si lo hubiera de empresa al final, pues una faena en mitad de curso. Por eso lo hemos planteado con el objetivo de que pueda estar adjudicado en el primer semestre, formalizar el contrato y todo correcto y que pueda estar ya en vigor y funcionando para el inicio del curso siguiente, ¿vale? Con respecto a Calle de Buenavista, no sé si usted ha visto las actas más recientes de juntas de gobierno, pero hemos acordado ampliación de plazo, creo que hasta finales de noviembre, si no recuerdo mal, para finalizar definitivamente el tramo que ahora mismo está levantado. Estuvimos recientemente, además, en una visita para el tema de reparaciones que había que realizar y proyectar también cuáles eran las operaciones más urgentes en el tramo que ahora mismo está levantado, sobre todo resolver también temas de riego de jardines y demás, que ya se ha visto con la empresa y, bueno, desgraciadamente se está retrasando, pero entendemos que al final va a quedar la obra corregida y con todos los parabienes para que los vecinos estén satisfechos. Calculamos que a finales de noviembre, ¿vale? Con respecto al tema del autobús, pues lo trasladaremos, como saben, no es una competencia nuestra, es una competencia que lleva el consorcio, pero en una próxima reunión que tengamos con el consorcio, igual que otras cuestiones, trataremos este tema del autobús. Y, por último, el saneamiento de mario exiladora. La siguiente fase que está prevista es la del cruce de la rotonda de la gasolinera. Es un cruce complicado porque al final no hay otra forma de hacerlo que cortando ya no María Exiladora, sino María Exiladora y Avenida de la Marina. Es un cruce que va a afectar el cruce de momento y desde el cruce se va hacia atrás, hacia el centro de salud. La suerte, digamos, de este tramo es que no lleva obras de abastecimiento, que suelen ser más lentas que las obras de saneamiento. El saneamiento lo han ejecutado rápido, por eso hoy se ha habilitado ya y se ha abierto el carril de salida y no se ha podido abrir el otro carril del tramo que está en obra porque faltan las conexiones a las viviendas de agua. Una vez que se hace la estuberia de agua hay que hacer pruebas de presión y hasta que no está totalmente certificado por la empresa pues no podemos terminar de hormigonar. Eso es lo que retrasa un poco más. En este tramo que va desde el centro de salud a la gasolinera solamente hay obras de saneamiento, no hay de abastecimiento porque estaba mejor y más nuevo y en ese caso pues entendemos que ese tramo va a ser más rápido, pero la dificultad es atravesar el cruce de la rotonda donde está la bandera para entendernos, que es complejo porque supone cortar dos avenidas y es un cruce fundamental. Entonces, es el que vamos a abordar en principio, si no se adverce nada, el día, la semana del 7 al 10, creo, del 7 al 11. El lunes 7 está previsto que se haga. Y si todo va bien nos iríamos ya al tramo de la zona de los salesianos, de la zona de lo conocido como la esquina de Olalá, hacia adentro, pero si tenemos las garantías de que está todo el material acopiado y de que está todo bien organizado. En el caso de que tuviéramos dudas de que no va a cumplirse dentro del mes de noviembre esa ejecución, no se empezaría, seguiríamos con el tramo por orden por el que venimos y dejaríamos el último, el de San Roque y Salesiano, para ya después de las Navidades. ¿Se haría gasolinera hasta la avenida de San Fernando? Pero va a estar en función del acopio. Si tenemos garantizados los acopios, nos vamos a la zona de San Roque. Si no, esperamos a después de Navidad y hacemos el tramo primero. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.